Este sábado y domingo, es una escuela antiterrorista donde los alumnos no son militares. Además, cuiden su salud, porque podría caer en manos de la enfermera asesina. Son historias de primer impacto fin de semana. Este sábado y domingo a las 5.4 Centro. Este es un breve informativo de última hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les habla Enrique Gratas. El Servicio Nacional de Inmigración anunció rebajas en las tarifas de los trámites migratorios. Estados Unidos calificó de inaceptable la presunta negativa a Iraquía a permitir que sus científicos sean entrevistados en privado. Y el país se congela. Las bajas temperaturas alcanzaron niveles récord en muchos estados, afectando a la población pobre. Hay más noticias en Noticiero Univisión. Fin de semana. Conjunto Primavera de los creadores de Perdóname Mi Amor. Ahora ya. Pedro, Pablo, Paco, Lorena y Arleth lo enredan todo en un estreno mundial. Secretarias privadísimas. Este domingo. ¿Tienes alguna duda sobre inmigración? Echale un ojo a Univision.com. Aquí encuentras ayuda y respuestas muy útiles. Consigues formularios oficiales del INS. Preguntas para que te prepares y apruebes el examen de ciudadanía. También conoce las fechas claves en el boletín de visas y mucho más. Todo lo que tiene que ver con inmigración te espera aquí. Échale un ojo a Univision.com. Univision.com.